No es la única fisura que hay abierta entre los socios de gobierno. División a cuenta de la política de inmigración. Las devoluciones en caliente que han sido avaladas por Europa están en el ojo del huracán. Dijeron que tendrían una única palabra, pero ellos mismos se han puesto en evidencia porque mientras uno desmienten las diferencias, otros las confirman públicamente. Tensión en la frontera ideológica entre ambos partidos del gobierno. Tensión precisamente por la política en las fronteras. El concepto migratorio de Marlaska, endurecer la ley de asilo y aceptar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es para Podemos. Algo contrario a lo pactado en el acuerdo de coalición. Diferencias que confirman sin pretenderlo desde el propio Ejecutivo. Primero, Carmen Calvo negaba discrepancias. En absoluto. Acatamos las sentencias todas. Al igual que Montero. No, 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 en absoluto, en absoluto. Pero la ministra de Trabajo las confirmaba. Tenemos posiciones diferentes, pero también conocen ustedes que tenemos un acuerdo de gobierno. Para Jaume Asens, alguien tendrá que ceder. Uno tiene que ceder, flexibilizar su posición y, bueno, creo que hay puntos intermedios. Ahora mismo no sé cuál, pero creo que hay puntos intermedios entre la posición del Partido Socialista y la nuestra. Esa sentencia del Tribunal Europeo a la que hacen referencia avala las devoluciones en caliente en la Valla de Melilla. En la frontera con Marruecos las consideran legales y no contrarias a los derechos humanos. No violación del artículo 13 de la convención, tomada en conjunción con el artículo 4 del protocolo número 4. Y apoyado en esa resolución, Marlas que ha acelerado las deportaciones a Mauritania, en el caso de Canarias, porque la isla está viviendo un repunte importante. Bueno, en este momento hay un repunte importante en Canarias, no son los datos del año 2006, pero sí que es un repunte de un fenómeno migratorio que preocupa en el sentido de que hay que dar código a estas personas, hay que actuar en origen. Y trabajan ya en una nueva ley de asilo más restrictiva, porque desde el gobierno se respaldan en los datos, dicen que la inmigración ilegal está descendiendo. Hemos reducido a la mitad en el año 2019 la llegada de inmigración irreal por costa respecto al año anterior en España. Dentro de la polémica, Montero aseguraba que siempre se respeta los derechos humanos. La migración tiene que ser ordenada, pero que hay que garantizar los derechos humanos. Y el Ejecutivo emitía un comunicado asegurando que la política migratoria es una cuestión de Estado, que se apoya en el respeto y en el acatamiento de las decisiones judiciales y en los derechos humanos. La cuestión migratoria en uno de los ejes de la polémica entre Podemos y PSOE.